Ya, ¡ah! ¡Avisame! Xd Ah, está bien Procuro no bajar la guardia, jovencito Si sientes que tu vida corre peligro, voy a un lugar seguro para poner fuerzas, ¿me oyes? Está bien Un Moslax Ok, confirmamos que hay Snorlax en este juego Estamos aquí Lina, este es Felipe Anda, una cara nueva Bueno, si me equivoco entonces que vais a ayudarme No Pues si, ¿no? Soy Lina, una de las guardianas Del clan diamante Clan diamante Pokémon diamante, diamante y perla Uh, interesante Me están diciendo que después tengo que jugar diamante y perla O cómo está el asunto Porque si hay ese clan diamante digo yo que habrá clan perla Y si hay clan perla Entonces están las dos versiones diamante y perla Y recientemente salieron los remakes Nada pena creer No sé lo que habrías Escuchado acerca del clan diamante o los guardianes Pero dejamos Dejamos las explicaciones para otro momento El caso es que Necesito vuestra ayuda con cierto asuntillo Pero antes, dime ¿Qué tal si te da hacer comprar el Pokémon? ¿Te las españas bien? Sí, sin problema ¡Me está retando! Menos mal Uno de los jovencillos de esa división de seguridad vuestra Intentó ayudarme Pero fue inútil Estos muslags Nos hemos creado juntos Lo considero como un hermano Como vas a comprobar No siempre es necesario capturar a los Pokémon Con esos artefactos que usáis Para combatir Para que combatan junto a ti Venga a ver de qué madera están hechos Ay, eso es muslags Esa cosa no me da intimida ni un poquito Mientras no empiece a usar bostezo y esas cosas Todo estará bien Rowlet, yo te elijo Está a nivel 10 Está facilito Ah, mira Esto es lo que puedo Estilo, ¿qué? Estilo fuerte Estilo... Vale, 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 vale A ver, vamos a ponerlo Estilo fuerte Estilo fuerte Pues no es como que sea la gran... ¿Qué, qué? ¡Yiii! ¡Rawleta! Pero si mi Rowlet tenía más nivel Pues un poco estafado si me siento Y no tengo nada que tenga ataques de tipo lucha A ver, vamos a probar con Jinx a paralizarlo No tengo para revivir, ¿verdad? A ver, objetos Oh, no Tal vez debía haber fabricado un revivir Impacto o no ¡Paralízalo! Es que no le baja la vida al bicho Ah, con razón Rodar Lo está usando con estilo o algo así, ¿no? Sí Me divirto al Rowlet porque uso lo del estilo fuerte contra mí No, puede ser Pero no ¡Qué trampa! Ah, la me va a derritar a este también XD ¡Está mamadísimo! Eh, Bidoff Es que Bidoff apenas le va a hacer cosquillas A ver Starly B Luchar Tornado A ver No le quitan ni más Ah Me estoy sintiendo muy estafado ahora mismo Ahí vi lo uso de último recurso Es que con ataque rápido no le voy a quitar nada Ascuas Ah, pues mira Eh, no Pero ese Mooselax ¿Qué le pasa? ¿What the fuck? Lo bueno es que mis Pokémon siguen subiendo de nivel a pesar de que los debilitaron Vaya, vaya Has logrado vencer a Mooselax Diría que te las apañaste bastante bien Treyhacks Mooselax lo ha hecho genial Gracias Ay, qué amable También te voy a entregar esto He oído que puedes crear cosas con materiales como estos Así que, quédatelos Cinco Revivotes Para decir Para hacer revivir, ¿no? La compenetración que tenéis No se ve todos los días Desde luego Me ha recordado a la historia de aquel héroe legendario Que combatían de niña ¿What? Que me contaban de niña ¿Qué? ¿Cómo que héroe legendario? Decidió Decidió Vas a ser tú quien me ayude Necesito a alguien capaz de derrotar al Pokémon alfa Que está causando estragos en la En la loma del venado Y creo que eres la persona Espera un segundo ¿Cómo redes le pones nombre de un animal Si en Pokémon no hay animales? Bueno, no sé Bueno Se supone que sí hay animales Pero son como extremadamente raros O al menos Se supone que eran la primera generación Donde de plano Toda la fauna Eran Uno que otro animal Y la mayoría eran Pokémon Pero a partir de Las generaciones actuales Todo lo que se ve es un Pokémon Y no hay animales Hmm Interesante ¿Qué quieres que un Pokémon Que es un Pokémon alfa Son unos Pokémon mucho más grandes De lo normal Vendrán a la loma del venado ¿No? Tu modo versío se está reaccionando Ese extraño Artilugio tuyo Te está indicando el camino ¿No es así? ¿Qué más peculiar? Los del equipo galaxia Tenéis unos instrumentos muy curiosos En cualquier caso Apunto a la ubicación correcta De la loma del venado Ánimo con el que encargo Eres de lo que no hay Chico Chico nuevo Por cierto ¿Has oído hablar del Gran Sino? ¿What? ¿Que no es la región de Sino? A ver El Gran Sino no Pero de la región sí Ni lo conozco Hay que ver Escúchame bien El Gran Sino Doblegó el tiempo A su voluntad Para crear el universo entero ¿Eh? Y así fue como También se formó La región de Hisui Donde los Pokémon Viven y prosperan Los miembros Del Clan Diamante Cruzamos los mares Hasta llegar a Hisui Para adorarlo Y nos asentamos aquí Pero hace ya mucho tiempo Que nuestro Gran Sino Permanece oculto Muy pocos Han sido quienes Han podido verlo Existen No obstante Cierto Pokémon Cuyo linaje Guarda un vínculo Directo con él Y cuidar de ellos Es cometido Del guardian Es como yo El Pokémon Que habita aquí En la loma Del venado Es descendiente De un antiguo Pokémon Que fue agradecido Con el favor Del Gran Sino Ven conmigo Y te mostraré De que hablo El Gran Sino ¿What? Nuevo Pokémon Bueno Ese no es precisamente nuevo O sea nuevo Porque no lo tenemos registrado Ja Vamos a Consiguir material Para el Pokémon Vamos a atrapar A este bicho Pa' dentro Si se atrapa ¿No? Pa' dentro Dije Bien Cricketot Atrapado Vale Otro Cricketot Seguirá preocupante Porque voy a atraparme El primero que veo Y ahí hay otro Genial Ahí Sí Le voy a aventar Una Pokébola Al árbol Vamos a ver Por acá Espero que nos escuchen Los vecinos ruidosos Que están gritando Allá afuera Vamos a conseguir Todos los recursos Recursos que podamos Que igual son vallas ¿No? Sí Vaya Necesito más Bunguris ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué es morado? Y lo voy a agarrar Tiene el color dedito Hierba repelente Vale Esto va a ser Va a ser repelente No pusieron nombres Muy complejos Por lo que veo La aventé Una Pokéball Vacía ¡Grandioso! Vale Acá hay otro Weasel Me va a atacar En defecto Va a atacar A ver ¿Vas a usar acuallete? O nada más Placaje Tu 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 No vas a usar Placaje Me siento estafado Pero bueno Vamos a enfrentar A uno de estos Tenemos ventaja Y desventaja Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque es tipo bicho Y el bicho es débil No El bicho es más bien Super eficaz Contra la planta A ver Vamos a hacer este estilo Estilo rápido Por suerte El bicho también es débil Contra el volador Guajaja Y se quedó perfecto Para atraparlo Porque voy a la B Atrapadísimo Ahí está Cricatut Atrapado ¿Por qué será Que no me está viendo? ¿Se ve el whistle De ahí atrás? O aquí hay otro ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, el Cricatut Vale No Se fue Que no me vea Ay, no puede ser Los habrá igual Se teletransportan Nah, se fue definitivamente ¿Verdad? Me lleva Bueno, ya sabemos Por dónde sale Abra Ay, no Y si sigue teniendo La mecánica De los otros juegos De que entras en combate Y su primer turno Oye Sí o sí Hay que aventar La Poké o la labra Ojo Un Strap Ay, ya Es un Pokémon alfa, ¿no? Pues no sé dónde Pensaba que este era Shiny Pero no El Shiny de este Es como amarillito Te reto A ver si muy salsas Ataque rápido Ay Qué agresivo Voyaje Se quedó un toque Pues lo atrapo Es que los aviones Se quedan muy fácil A un toque Diría Andrés Si está un Sape Este bicho Creo que no tengo Suficiente nivel Para enfrentarlo Nada Para poner este Tendría que levelear A mis Jinx Además vamos a levelearlo Nivel 10 Jinx B A esto de poder cambiar Así de Pokémon Está genial Ala Por favor dime Que lo paralizas Bien Ese mío Ja, ja, ja ¡No! Fuck Roller yo te elijo No, vamos a atraparlo igual No, atraparlo Es como que los Pokémon enemigos Los siento muy frágiles Pero también mis Pokémon Los siento frágiles ¿Acaso cambiaron las estadísticas De los Pokémon? ¿Cómo está el asunto? Ah, mira Si suben de nivel Pero si te lo debieran Ver de más nivel Eh Vamos a revivirlo Bueno, pero ahí Si me acuerdo bien De los botones Gracias Crear Eh, reviv... What? Mijarro negro Bungori Pesobol Pokémon demasiado pesado Para lanzar a largas distancias Aunque tiene un porcentaje Muy alto de éxito Si se usa contra Pokémon Distraído ¿No sería la Super Bowl? Aparte que la Pesobol Era diferente Según yo Esa cosa era Que no puedo hacer más No Necesitamos Bunguris Necesitamos Bunguris Y Garros Negros Ok Mira, puedo hacer seis Y esto es con todo lo que pueda Entonces vamos a Revivir a O sea Sings Y le doy Un... ¿Poción? Ay, se me olvida Que tienen esta forma Las pociones Es que los otros juegos Tienen formas Más como de Spray No sé Vaya aranja Me ve desde lejos El abra Maldición No me voy aquí Sino atrapar un abra ¿Y el abra? A ver ¿Dónde tengo que ir? Hay una cosa brillando Uy, no está A mi alcance Ay Me quedé Que te quedas A la primera Me quedé Que te quedas A la primera Me quedé Que te quedas A la primera Que te quedas A la primera Bien Ahora tengo una duda Porque Habrá evolución Intercambiando O sea Que no podré Tener a la loca Sam Si no lo intercambio No me digan que tengo que intercambiar Pokémon para completarla Porque Ah mira Hay Bunguris ¿Qué es eso de ahí arriba? Una flor Flor azul Espina roja Flor azul Espina roja Flor azul Espina roja Bueno Esta es blanca Déjame subir Gracias Hierba Éter Vale O sea que con eso Para restablecer Los PP Ok Ok Están Bunguris Ojo La evolución De Krikatut Pues lo podemos atras Por luego Luego Ah no Pero es que es alfa este Eh Pues va Te reto Este no tengo miedo Porque es un bicho Todo rancio Ala Cállese Ahorita me va a meter La hostia Mi vida Nivel 30 Vámonos Vámonos No Raul Vámonos 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 Retirada 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 Dije Retirada Retirada No pensé que fuera tan fuerte Nivel 30 Aunque por ahí no Eh Rowlet Revive Vale Me acaban de invitar Dos Pokémon así De gratis Es que no hay forma De ver De qué nivel es el bicho Hasta que no entras En combate O hasta que no la trapecí Esta cosa es del 30 Entonces Por aquí no posamos Un Zubat Vamos a atrapar a Zubat Aquí hay que pelear Si es cierto que hay que pelear primero Eh What Tenga A ver Nivel 13 Himnosis No puede ser No te duermas Rowlet No te duermas Me lleva ¿Y cómo le doy para cambiar el Pokémon? Ah vale Aquí no Bajinks Debería Ah claro A lo mejor Somos no aliento Ya Si lo cambio No se duerme En principio Mordisco Por favor Dime que la debilita Solo dejas a un toque Ahora no te mueras Bien Objeto Pokéball Atrapar Ok Si pegan fuerte A ver La evolución esta De ¿Cómo se llama este? ¿Mi pared Será fácil de atrapar? No Uy Mi rolet creo que está medio tocado Ah Debo curarlo No Curarlo Bueno Al que me dejaron tocadísimo Juega Sinx Ah No voy a gastarme otra poción Para subirle Nada más 10 puntos Ok Ya entendí Vibrales Es más agresivo Me voy a esperar Que se calmen Vale Hay otros Sobat What the fuck Cambio de ataque Ok Eso me gustó Pero Pero a la vez Casi me pega Nada Pero esto sí Le da más realismo Al juego De que estás en un área Territorio de un bicho Y que no te ataquen Si es como que Bueno Estos están atacando Me gusta Y Sobat también Es de los que atacan Ok Que hay un nido de Sobats ¿Qué es esto? Alá Me mordió Pepita de hierro ¿Qué es esto? Minecraft Y debería de quitarse la Vale Esto es de que se va oscureciendo La pantalla ¿No? Pues ya no me están atacando Ya podría volverse a la normalidad Atrapó esto Lo malo de este estilo de juego Es que por uno lo descomodeas Pues puedes pasar de los combates Como si nada Pero es que los combates Son los que sirven Para subir de nivel Al Pokémon No sé Qué nivel Tenga el Vivarell Vita de hierro Varell o Sobat Sabes que Sobat Me puede intentar dormir No ya sé Sobat pero con Jinx Así lo subo de nivel Ah ok Primero tonelosa Para hipnosis Vale Pero creo que lo falló Impacto reno Paralizado Excelente Lo debilito Lo atrapó What ¿Qué es esto de él ahí? Shin Sobat ¿Qué es para ver los turnos? Ok Mordisco No es para variarlo Vale 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 Ay Ok Con Jinx No está tan difícil Enfrentar a los Sobat Ojo La música Siempre sonará así Por esta zona O es porque es de noche Eso significa Que saldrán tipo fantasma Aparte Bueno Sobat no es tipo fantasma Tiene sentido Que salga de noche Luchar Impacto reno Vale Este fue facilito Era de nivel bajo Vámonos 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 Tampoco tengo que subir Tanto mis Pokémon Porque no más tenemos Hasta nivel 20 Para que me obedezcan Si no dejará de seguir Indicaciones Gimnosis Ah No te dar más Vale Con que lo dividimos Este no No Quería hacer eso Ah La costumbre de darle a la Ok Ya se va a dormir Vámonos 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 Se le quitó Lo somnoliento Miren Parece que lo de Dejarlo somnoliento No funciona mucho Para los Pokémon Jaja ¿Y este tipo quién es? Sube Sube Bien 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 Espérate 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 Dame las vallas ¿Tú quién eres? ¿Te has fijado En lo que a veces Hay en los árboles Que se agitan? Es el señal De que haya un Pokémon En dando buen Eh Pokémon dando buena Cuenta de las vallas Pero también Significa que el árbol Está a rebosar Ok O sea que Uy la luna Ah que bonito Se ve el cielo Y hasta se ve fácil De dibujar esto Es como que Si se ve que es de noche Pero también No sé Se ve como iluminado No sé Me gusta Si nos ponemos en plan Así como De que si es realista O no Pues técnicamente Sí Ya que Estamos en un orden Cronológico En una situación En la que No hay ciudad Ni nada Entonces Uy ¿What? ¿Un Burmy? En Baclano Bueno Estamos en un ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le diría? Estoicismo A la What Y me baja la defensa Ah Lino temporal No Un este Situación temporal Por decirlo Ala Ah que tenía que ser crítico Claro que sí Ay ¿Cómo se le dice? ¿Por qué? ¿A dónde? Estamos en un tiempo Donde todavía no había Mucha luz Básicamente Es curioso Porque tenemos Un teléfono Celular Y nadie se pone así Como de Oh trae un celular Trae una cosa rara Otra vez toca Revivir a Shinx Vale Nosotros What the hell Que no estaba yo por aquí No estábamos por acá ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces tal vez No es tan grande Como yo pensaba El mapa Necesito Conseguir Más cosas Para revivir O conseguir una montura Para llegar rápido A A los lugares Para curar mi Pokémon A ver Aquí hay un Paras Paras es débil Contra el fuego Y como no es De los Pokémon Amistosos De estos De que te tengan miedo Pues Te voy a usar Ahora que lo pienso Armamos el equipo Muy rápido Ahora que lo pienso Armamos el equipo Demasiado rápido Tengo mis 6 Pokémon What? Ah que apareció otro Se pueden Meter a mitad Del combate Otros Pokémon Ostras Eso me gusta Bueno a ver En Sol y Luna Se podía Pero era lo de Que pasaba un turno Y si el Pokémon En cuestión Sobrevivía Entonces pedía refuerzos Pero aquí No piden refuerzos Y nada Simplemente Llegan y ya está ¿Tú eres dominante? ¿Que diga un alfa? ¿Que diga? Como Ah es que el Pokémon Dominante Era en Sol y Luna En Sol y Luna El Pokémon Dominante Era como jefe igual Pero aquí es alfa Vale No Si es Pokémon alfa Ya le vi los ojos rojos Ah Solo tomaré de estas cosas Y me piro Agárrala Zeta Ah Me envenenó Agarra eso Y vámonos ¿Por qué no me deja agarrar esto? Zeta Zeta Estoy agarrándola ¿Por qué? ¿Se habrá buggeado? ¿O es que no me deja agarrarla Hasta que no derrota al bicho este? Esto está como si nada No Me piro Ok Encontramos un Pokémon alfa de estos Y sabemos que los Pokémon alfa son de nivel 30 para arriba Entonces Bueno 30 para arriba Digo porque no he visto uno alfa de nivel más bajo Entonces nos piramos Bueno Nos enfrentamos a este chiquito Ascuas Facialito A lo que yo pienso no le ha atrapado a ningún parras ¿Verdad? Empleo de otros movimientos tipo fuego Ah pues mira Necesito a alguien que le haga daño Pero no lo debilite Nos ataca un montón de pasto Digo yo que no lo debilito con el impacto reno No solo no lo debilito No le hago nada Pero está paralizado Ja 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 Mordisco No lo debilites Excelente Aún mejor Tómalas Soy buenísimo Bueno No vemos la animación Pero guaita Atrapado Y registrado Paras atrapado Y registrado Excelente Ijijiji Vamos Por aquí Hay un gongo de estos Segundo equipo Allá A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué se puede subir? ¿No? Digo ya Esto no está tan alto Y no es un juego Tradicional de Pokémon Ah ya me acordé ¿Por qué no subí por aquí? Tenemos la versión Evolucionada de Starly No sé Vale Todavía no tengo a Starly Y yo Bueno También evoluciono mi Starly ¿Qué nivel es? 12 Ni mi Starly Ni mi Shin 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 ¿Por qué se está moviendo? What the fuck ¿Por qué? Bueno ¿Esto por qué se mueve? Y segundo Era un Judo Me llevaba yo con Yo con Shin Shin Aaaaaaah 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 Shin Aaaaaaah 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 Ay rayos Judo de roca No es tierra roca Aaaaaaah No es tierra roca Mientras no se ataque roca Todo va a estar bien Si es de tierra No hay problema El problema es que tenemos Al otro amigo Allá atrás Bien Golpe crítico Vale Ah What the fuck ¿Cómo? ¿Tú qué haces aquí de colado? Me piro O sea O sea Todo por culpa de este asqueroso Ni vi qué nivel era Aquí no me pega What the fuck A ver Piensa 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 No hay que revivir a Roblet Ok Sabemos que este bicho Nos mata a Roblet fácilmente Y si Roblet es nuestro Pokémon Más leveleado No creo que sea buena idea Enfrentarlo O sea Eso de Roblet es nivel 15 Está a un nivel de evolucionar Bueno Es mal idea estar contra este bicho Ok Sabemos que Si ese mineral siempre aparece Entonces ahí siempre va a haber un yudul Yuduth Yudul No Yuduth Ah Ahí hay otro yudul Ahora si puedo agarrar esto Zeta Pero por qué no me deja agarrarla Tengo que usar un Pokémon Pokémon Pues no No te caben más cosas Tengo que usar las cosas además Y cómo es el límite de espacio Y cómo es el límite de espacio Tu varión Ah o sea Todo esto es el espacio que tengo Vale ya vi Vale vale Entonces hay que gastarlos No Bueno sí Pero Pero no Puede ser más revivir Ya no puede ser más Puede ser más de estos Nada más una Puede ser más de estos Nada más cuatro Ya con esto se vio vaciar ¿No? Si ya con esto se vacía Ya puedo agarrar esta cosa ¿No? Amigo O sea que aparte de tener cuidado con los Pokémon También tengo que administrar mi espacio Me gusta Porque le agrega dificultad al juego Déjame trepar Está yendo el otro lado Álame si me pegó No Pero cómo se sube ahí A ver Te me calmas Tú eres doblemente débil Al tipo planta Así que te me calmas ¿Ves? Rodar Ahí Que es tipo roca ¿No? Me va a debilitar a Roblet Uy Casi ¡Pokémon la ve! Siento que este juego Está dejando a los Pokémon siempre A un toque Va a atacar Ha aumentado Vale Pensa Ok Y ahora sí me debilita No Objetos Quiero atraparlos Tan toque de vida También mi Roblet Por cierto Atrapate Gracias O sea que le dio una opción A mi Roblet Gratis Pues qué simpático Puedo subir por aquí No Vamos Trepa Gracias Ah mira que hay otra cosa Ese va a ser otro Yudul No Déjame trepar Pues por aquí Pues como paso Necesito un Pokémon Que vuele O algo que me ayude A trepar O algún Pokémon Que me viente Directamente allá arriba O voy a hacer Directamente así ¿Por qué le salen Estrellitas? No entendí Que pasó ahí Pero vale Está bien Vamos a intentar Atrapar un Yudul Sin que nos vea Desde acá arriba Mudo sniper Y se mueve